Neymar Junior lleva 15 años en el fútbol profesional y nunca ha tenido unos números tan buenos como los del arranque de esta temporada con el Paris Saint Germain. Antes del inicio de la temporada, las miradas y el centro del proyecto parisino se enfocaban en Kylian Mbappé y se ponía en duda la continuidad de Neymar en Francia. La temporada ha arrancado y Neymar se ha puesto en modo serio. Arrancaba la pretemporada a tiempo y concentrado, un inicio que le ha permitido tener estos brutales números. En 5 partidos contando la Supercopa de Francia, Ney ha marcado 8 goles y ha repartido 6 asistencias. Este ha sido el mejor arranque goleador de Neymar en toda su carrera. Sin duda el año mundialista tiene mucho que ver en el rendimiento de Ney que está en su prime superando a las otras estrellas parisinas. Mientras tanto, Kylian Mbappé suma 4 goles, eso sí, en 3 partidos disputados, 2 menos que Ney y Messi ha mejorado en comparación con la temporada pasada, alcanzando 4 goles incluyendo el de la Supercopa de Francia y ha repartido 2 asistencias. Por ahora el que lidera el tridente es Neymar. El elegido para patear los penales ha sido Mbappé, pero Neymar ha dejado claro que mientras él esté a este nivel no piensa dar un paso atrás y a Mbappé no le ha quedado más que aceptar y Ney sigue siendo la estrella ahora mismo de los parisinos. Y hablando del PSG, concretan dos salidas importantes antes del cierre del mercado. Ander Herrera regresa al Athletic Club, llega en condición de cedido con opción a compra al finalizar la temporada. Mientras tanto, Leandro Paredes también es otro jugador que sale del PSG en este mercado. El argentino llegará a la Juventus que pagará de 15 a 20 millones de euros. Ni las cifras ni el año de duración por ahora se conocen, pero la salida de Paredes es un hecho. El mismo Galtier en rueda de prensa confirmaba que Paredes ha quedado fuera de la convocatoria para este miércoles porque tienen un acuerdo con el equipo italiano donde se reencontrará con Ángel Di María. Pedro no hace parte del grupo. Para ser transparente con todo el mundo, he conversado con Leandro después del entrenamiento. No se va a reír, sabemos que Leandro ha encontrado un acuerdo del PSG también empieza a fichar. Fabricio Romano da a conocer el acuerdo del PSG con el Valencia por el fichaje de Carlos Soler. El PSG pagará 18 millones fijos más 13 en variables. Pero Soler no es el único. A la lista de llegadas se une la de Fabián Ruiz procedente del Napoli por el que los parisinos pagarán 23 millones a los italianos. Dos salidas y dos llegadas para el PSG en las últimas horas del mercado. Y nos vamos a la Premier League donde los equipos ingleses se siguen reforzando. El Manchester United ha hecho la compra más cara del mercado de verano. Cierran el fichaje de Anthony procedente del Ajax por quien pagan 100 millones de euros. 95 fijos más 5 en variables. De esta manera Anthony Mateus dos Santos se ha convertido en el jugador más caro de la historia de la liga neerlandesa. Sus 12 goles y 10 asistencias en 33 partidos disputados han sido suficientes para que el United crea en él y lo fiche como una auténtica estrella. El jugador de 22 años llega para reforzar la delantera de los Diablos Rojos. Otra mala noticia para Cristiano que ha perdido titularidad en el once de Ten Hag. Ahora con Anthony, el United se cubre las espaldas ante una posible salida de CR7 en este mercado que por cierto le queda un día. Y después de sufrir un traumante atraco en su propia casa, Pierre-Emery Aubameyang parece estar listo para irse al Chelsea. Este martes, según anuncia Fabrizio Romano, se lleva a cabo reuniones entre el Chelsea y Barcelona para ponerse de acuerdo en la parte final del contrato. Mientras tanto, el jugador que ya tiene acordado con el Chelsea, las cifras, espera pacientemente su destino.